Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que han llegado a este hermoso lugar, a toda la visita que está por primera vez en medio vuestro, este es tu amigo y hermano, el Pastor Ismael García. Hace tres años que comenzamos este ministerio, el cual Dios ha abierto las puertas, Dios nos ha entregado este sitio, amén, hemos pisado este lugar y Dios nos las ha entregado para la gloria del Dios Padre, solamente tres años y medio y vamos de victoria en victoria, de victoria en victoria, dejándole saber a la ciudad de Murphyboro, que hay una iglesia que adora a Dios, hay un lugar de adoración, que hay un lugar donde podemos venir a adorarle y bendecir su nombre, amén. Santo Dios, antes de entrar a la prédica y al mensaje, hoy tenemos a la hermana Melisa en la parte de atrás, a los niños que son de kinder hasta quinto grado, si hay niños de kinder hasta quinto grado, pueden pasar con la hermana Melisa en la parte de atrás. Melisa, levanta tu mano ahí para que te conozcan. Santo Dios, pueden hacer una filita, como decimos nosotros en Puerto Rico, India, alaba. Y ahí van marchando a su clase y luego, después que termine el mensaje, ellos estarán regresando con nosotros, amén. Santo Dios y así mismo sentado, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de primera de crónicas, capítulo 4, libro de primera de crónicas, así sentadito, vamos a honrar la palabra de Dios. Primera de crónicas, capítulo 4, versículo 10 y a lo que usted lo busca, queremos saludar a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, amén, donde esta palabra se escucha, donde esta palabra llega, hemos recibido testimonio de gente en otros países, Centro y Suramérica que escuchan nuestra programación y han sido de bendición recibiendo testimonio, Dios haciendo milagros a través de esta iglesia y pues Dios ha abierto la puerta no solo de Murphy Borough, sino del mundo entero para pregonar el evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos, los tiempos duros, pero hay un Jesús de Nazaret que vino a dar vida y vida en abundancia. Mientras la humanidad y la sociedad no tiene una solución, nosotros como iglesia presentamos a Jesús, Él es la solución a todos nuestros problemas, Él es la solución a nuestras enfermedades, a nuestras situaciones, Él es el Hijo del Dios Todopoderoso y dice el libro de primera de crónicas, capítulo 4, versículo 10 y yo quiero que usted me acompañe en esta tarde y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice ya hemos orado por ella, hemos dado inicio a este servicio, o sea que la Biblia reza de la siguiente manera e invocó Javes al Dios de Israel diciendo o si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió y le otorgó Dios lo que pidió. Quiero repetirlo nuevamente e invocó Javes al Dios de Israel diciendo o si me dieras bendición y si tú ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió. El tema de la palabra que vamos a hablar es no te dañes. Antes de entrar el mensaje Dios bendiga a la hermosa familia de Alexis, Nelson, bendiciones, les amamos a toda esa familia linda, Marisol y a todos los muchachos les amamos. Amén, siempre les recordamos, siempre oramos por ustedes para que Dios esté con ustedes. Dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 4, hay una historia muy hermosa que yo quiero relatarles en el día de hoy y es sobre un personaje llamado Javes. Pero antes de entrar en lo que quiero traerle de parte de Dios, la historia de Javes es una de esas historias que no hacen sentido. Es una de esas historias bíblicas que el autor hace una pausa para explicar en solo dos versículos bíblicos quién era Javes. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Crónicas capítulo 4, encontramos que se habla de los descendientes de Judá o de la tribu de Judá. Sabemos que Judá fue el cuarto hijo de Jacob y Lea. Dios llamó y Dios bendijo a Jacob de manera especial. Y Lea y Jacob tuvieron este hijo. Pero el autor de las crónicas empieza este capítulo hablando de la descendencia. Este hombre tuvo unos hijos y engendró otros hijos y engendró otros hijos y continuó el capítulo hablando sobre la descendencia de esta tribu. Lo que me llama la atención es que el autor del libro de las crónicas hace una pausa para hablar de Javes. Porque aunque no tenga un sentido común, la oración que hizo Javes es una de las oraciones más famosas en el día de hoy, en el día presente. Junto con la del Padre Nuestro. La historia de Javes se relata solamente en dos versículos. Versículo 9 y versículo 10. So que el autor empieza escribiendo sobre la descendencia, se detiene, hace un paréntesis para reconocer la oración que hizo este joven. Me llama mucho la atención porque según la oración que hizo Jesús del Padre Nuestro, que es muy famosa, el Espíritu Santo dirigiendo el autor de las crónicas, lo detiene para hablar de este hombre. La Biblia establece que este hombre era un hombre ilustre, pero no se conoce nada de este hombre. No se sabe quiénes son sus padres. No se conoce quiénes son sus descendientes. Pero por las últimas semanas nosotros hemos hablado sobre la bendición de Jehová. Hemos hablado cómo identificar una bendición si proviene del cielo o proviene de lo terrenal. Las semanas pasadas, amén, y para hacer un poco de recapitulación para los hermanos que nos visitan por primera vez, hemos estado hablando de desconectarnos del mundo terrenal, de desconectarnos del mundo, de este mundo que nos está ahogando para conectarnos con el mundo de Dios, con lo espiritual, para acercarnos más con Dios, para tener relación con Dios, para tener intimidad con Dios. Dios nos ha de bendecir, Dios bendice la iglesia. Y hemos hablado por las últimas semanas y dando alguna palabra para que ustedes como iglesia puedan identificar qué es lo que proviene del cielo y qué es lo que proviene de la tierra. Hemos hablado de Job, hemos hablado de Daniel y hoy vamos a hablar de Jabez. Las escrituras establecen que Jabez era muy ilustre dentro de su familia. La palabra ilustre lo que quiere decir es que sobresalía dentro de su familia. Pero el autor relata que este hombre hizo una oración. Y la oración es que invocó Jabez al Dios de Israel. Cuando vemos esa primera oración antes de esa coma, no hay nada escrito, pero sí nos da un indicio de que Jabez no era de la descendencia judía, no era de la descendencia de Judas. Algo que me llama la atención de esta historia es que él invoca al Dios de Israel. En otros pasajes bíblicos hemos encontrado una oración similar, pero la gente hebrea, la gente del pueblo de Dios siempre invocaban al Dios de sus padres. Pero Jabez invocó al Dios de Israel. Lo que nos indica es que Jabez no era hebreo. Escuche bien, nosotros tenemos que saber que cuando oramos Dios va a contestar nuestras peticiones. Dios va a contestar nuestras preguntas. Pero nosotros tenemos que saber pedir, nosotros tenemos que saber orar. Y mira lo bonito que Jabez oró diciendo al Dios de Israel. Si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y tú me libras del mar. Mira que interesante que Jabez dice que yo no me dañe. Sabes, hoy día Dios bendice, hoy día Dios prospera, hoy día Dios añade, multiplica. El proverbista decía que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza. Hoy día la iglesia recibe bendición. Hoy día la iglesia recibe grandes oportunidades de parte de Dios. Pero lamentablemente hay gente dentro de la iglesia que en el caminar se dañan. Que en el caminar se alejan de Dios. Amén. Si tú tienes una petición delante del cielo. Hoy yo te voy a dar las herramientas para que tú le pidas al Padre. Para que tú clames al Padre. Tú quieres ver una petición contestada. Hoy vamos a hablar de cómo Dios contesta peticiones. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que yo le sirvo tiene oídos y oye. El Dios que yo le sirvo no es un Dios sordo. Él te escucha cuando tú te vas de rodillas. Cuando tú clamas, cuando vas manejando en el carro para el trabajo. Y vas diciéndole, Señor, tengo esta situación. Mira mi familia, mi país. Mira las enfermedades. Mira lo que está pasando con mi esposo. Mira lo que está pasando con mi esposa. Mira mis hijos. Señor, toca a mis hijos. Y a lo mejor tú piensas que Dios no te escucha. No, no, no. Dios te escucha. Porque el Dios que yo le sirvo es real y verdadero. Está vivo. Él murió en una cruz. Pero resucitó de esa cruz. Él ya no está en una tumba. Él está en tu corazón. Y está dispuesto a bendecirte. Está dispuesto a prosperarte. Está dispuesto a multiplicarte. ¿Por qué? Porque la bendición que proviene de Jehová multiplica, añade en tu casa, en tu vida y en tu familia. Pero lamentablemente vemos gente que han sido de bendición, que han recibido grandes oportunidades y en el caminar se dañan. Hemos visto ministerios poderosos que han empezado correctamente. Hemos visto hombres de Dios que han empezado con el pie derecho. Pero a fin de su caminar, de su trayectoria, terminan con el pie izquierdo. Es interesante ver cómo la gente recibe la bendición de Dios. Es interesante ver cómo la gente clama y Dios bendice. Dios contesta. Y en largo camino la gente se daña. Yo quiero decirle a la iglesia que mantengas tu humildad, mantén tu fe, activa la fe. Pero mantente creyendo, mantente siendo constante para Dios. Escuche bien, yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 21, versículo 21. Jabez clamó al Dios de Israel. Jabez clamó y oró. Y la palabra dice en el libro de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Cierto. La Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre será hecho. Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 21 al 22. Respondiendo Jesús le dijo. De cierto os digo que si tuvieras fe. Y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera. Sino que si a este monte dijeres. Quítate y échate en el mar. Será hecho. Y todo lo que pidieres en oración. Creyendo. Lo recibirás. Todo lo que pidieres en oración. En oración. Creyendo. Lo vas a recibir. Que hizo Jabez. Clamó al Dios de Israel. Que hizo Jabez. Oró al Dios de Israel. Se encontró. Iba caminando. Y se encontró con una higuera. Y esa higuera no tenía fruto. Y Jesús la maldijo. Y aquella higuera se secó. Y los discípulos maravillados. Dijeron. Señor. ¿Cómo hiciste esto? Y Jesús le contestó. De la siguiente manera. Si tuvieras. Si tuvieras fe. Y no dudas. No solo vas a hacer esto de la higuera. Vas a hacer cosas mayores. A las que yo hago. Sabes. Si tú crees. Todo. Es posible. Nosotros como iglesia. Tenemos que entender. Que cuando tú clamas. Dios responde. Cuando tú clamas. Dice la Biblia. No hay un justo desamparado. Ni su simiente. Que mendigue pan. So. Jehová está presto. Para ayudarte. Jehová está presto. Para librarte. Jehová está presto. Para sanarte. Jehová está presto. Para extender tu territorio. Ensancharte. Bendecirte. Pero yo quiero decir. Que no te dañes. Cuando recibas la bendición. Si tú clamas. Jehová. Te va a responder. Lo que pasa. Es que lamentablemente. Hoy día. No sabemos. Cómo clamar. Hoy día. No sabemos. Cómo pedir. Hoy día. No sabemos. Cómo orar. Nos arrodillamos. Ante el Padre. Y le decimos al Padre. Padre. Necesito esto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Necesito aquello. Necesito lo otro. Ay Señor. Tú sabes mi situación. Mi problema. Te levantas. Y sigue caminando. Hay claves. Hay modos de oración. Hay diferentes maneras. Para pedirle al Padre. Dios te escucha. Pero tenemos que saber pedir. Tenemos que saber clamar. Esto no es tirarse de rodillas. Y decir. Dame. 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 Porque no va a funcionar. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos. A los discípulos. Cosas mayores. A esta tú harás. Pero tiene que haber fe. Tienes que activar tu fe. No puede haber duda. El gran enemigo de la fe. Es el miedo y la duda. Si hay miedo. Tu fe no se activa. Si hay miedo. Amén. O hay duda. No vas. A recibir. Lo que estás pidiendo. Es bien difícil. Pedir algo que tú no ves. Pero cuando se activa tu fe. Cuando tu fe crece. La Biblia dice que la fe. Viene por el oír. El oír. La palabra de Dios. Cuando tú empiezas. A aumentar tu fe. Y a creer en lo imposible. Jesús le dijo a Marta. Ajá. Sabes que. Si tú crees en mí. Le dijo Jesús a Marta. Cree en mí. Porque Jesús se había ido. Y dejó a Lázaro. Estaba muerto. Y Lázaro era amigo de Jesús. Pero Jesús cuando escuchó la noticia. Que estaba enfermo. Decidió quedarse en otro. En otro lugar. En Betenia. Se quedó en otra ciudad. Haciendo milagros. Proezas. Jesús no corrió. Hacia donde Lázaro. Pero Jesús decidió quedarse. En otro lugar. Sabes. Pero cuando Jesús llegó. Le dijo a Marta. Si tú crees en mí. Si tú crees. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Que aunque esté muerto. Vas a vivir. Nosotros como iglesia. Tenemos que entender. Que esto es bajo la fe. Tenemos que creer. Lo que tú pides. Se os dará. Pero tienes que activar. Tienes que aumentar tu fe. No es simple decir. Necesito esto Señor. Y seguir caminando. Y olvidarte. No. Tienes que luchar. Por lo que estás pidiendo. Tienes que guerrial. En oración. Tienes que clamar. Tienes que decirle. Señor lo necesito. Y aclamar. Y clamar. Y clamar. Y clamar. Iglesia. Vas a hacer cosas mayores. A las que el maestro hizo. Pero tienes que tener fe. Mira lo que dice. Marcos capítulo 9. Versículo 23. Dice la sagrada escritura. Que Jesús le dijo. Si puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. Mira que interesante. Jesús le dice a un hombre. Si puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. Sabes. Jesús le dijo a los discípulos. Ir por todo el mundo. Y predicar el evangelio. A toda criatura. El que creyese. Y fuere bautizado. Ese será salvo. Pero Jesús añade. Y dice. Y estos señales. Seguirán. A los que creen. Si tú crees. Vas a ver el milagro. En tu casa. Si tú crees. Vas a ver. Como tu familia. Viene a Cristo. Si tú crees. Vas a ver. Como te vas a sanar. Si tú crees. Vas a ver. Como tu matrimonio. Se restaura. Si tú crees. Vas a ver. Como tu familia. Regresa a Cristo. Si tú crees. Amase. Tenemos que creer. Estamos viviendo. Una generación. Muy difícil. La televisión. Nos domina. La sociedad. Nos quiere dominar. La internet. Las redes sociales. Quieren opacar. El evangelio. La gente. Las comunicaciones. Quieren opacar tu fe. En el día de ayer. Salió la noticia. De que. Hay. Alimentos. Que están quedando cortos. O sea. Que van a ver. Food shoulders. Van a quedar. No van a ver muchos alimentos. Salió en las noticias. Y a lo mejor. La gente. Sale corriendo. La gente. Sale corriendo. Porque se desesperan. Pero cuando tú crees. Tú sabes que Dios. Que tú le sirves. El Dios que sustenta. Que tenemos que. Tenemos que. Que abrir nuestros ojos. Tenemos que actuar. ¿Verdad? El avisado ven mal. Y se esconde. ¿Cierto? Y tenemos que hacer. Nuestro plan de contingencia. Pero yo quiero decirte. Que si Dios. Alimentó. A Elías. En la cueva. Y le hizo una torta. Y le dijo. Largo camino terrestre. Y si multiplicó. Los panes. Y los peces. Y el agua. Fue cambiada. En vino. Mi alma. Adora. El Cristo. De la gloria. Y maná. Descendió del cielo. Y agua. De la peña. Amén. Salió. Créeme. Que en tu casa. No va a faltar. El alimento. Créeme. Que si Dios. Multiplicó. El aceite. De la viuda. Lo va a hacer. En tu casa. Pero tienes que. Activarte. Jehová. Está contigo. Como poderoso. Gigante. Pueblo. Y estamos viviendo. En tiempos difíciles. Y es tiempo. De que nosotros. Clamemos al padre. Y aquel hombre. Le dijo. Señor. Necesito. Que trabajes. Con mi hijo. Aquel muchacho. Tenía un espíritu. Sordo. Y mudo. Estaba endemoniado. Estaba poseído. Por demonios. Y los discípulos. No pudieron. Hacer nada. Sino que aquel hombre. Llegó donde Jesús. Y le dijo. Jesús. Necesito tu ayuda. Y Jesús le dijo. Si tú crees. Al que crees. Todo. Le es posible. Sabes. Como yo creo. Yo voy a caminar. Sobre las aguas. Como yo creo. Yo voy a caminar. Sobre lo imposible. Amén. Aunque la sociedad. Dicte una cosa. Jesús dice otra. Aunque la ciencia. Dice una cosa. Jesús dice otra. Aunque los gobiernos. Dicen una cosa. Jesús dice otra. El Jesús. Que yo le sirvo. Es un Jesús. Real y verdadero. Es tiempo de activarnos. Estamos en un tiempo de avivamiento. Tenemos que decirle a la gente. Que Jesús es la solución. No el gobierno. El gobierno no es la solución. La ciencia no es la solución. Jesús es la solución. Y tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Dios dice que aquel hombre. Jesús le dijo. Mira lo que dijo el hombre. E inmediatamente. El padre del muchacho. Clamó y dijo. Creo. Mira lo que dice. Versículo. Versículo 24. E inmediatamente. El padre del muchacho. Clamó y dijo. Creo. Ayuda. Mi incredulidad. Yo quiero decirte. Que llegan momentos de incredulidad. A nuestras vidas. Llegan momentos bien difíciles. Que nosotros pensamos. Que no se va a resolver. Aunque nosotros creamos. Nosotros somos seres naturales. Y la duda. Va a llegar a tu vida. El miedo. Va a llegar a tu vida. Pero yo quiero decirte. Que tú tienes a Jesús. Cree. En él. Él es el camino. La verdad. Y la vida. Y nadie viene al padre. Si no es. Por él. A veces somos incrédulos. Pero Dios está ahí. Y Dios te vino a hablar. En esta tarde iglesia. Para que tú sepas. Que él está dispuesto. A abrir la ventana. De los cielos. Y derramar bendición. Derramar lluvia. Derramar su gloria. Derramar su presencia. Sobre ti. Amén. Aunque tú lo veas imposible. Y lo veas que no hay una solución. Hoy Jesús abre la ventana. De los cielos. Y te dice. Yo voy a obrar en tu incredulidad. Yo voy a obrar en tu casa. Yo voy a aumentar tu fe. Yo quiero que tú sepas. Amén. Que yo soy el Dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. El Dios de Israel. Ese es el Dios. Que tú le sirves. Pero lamentablemente. La gente. En este tiempo. Clama a Dios. Pide bendición. Pero esas peticiones. Y esas bendiciones. Que ponen delante de Dios. No son peticiones. Sino que son caprichos. Vamos al libro de Juan. Capítulo 14. Versículo 12. Yo quiero darte esta palabra. Yo quiero que. Esta es la clave. De la oración contestada. Tú quieres. Una oración contestada. Tú quieres que tu petición. Sea contestada. Tú quieres que Dios. Hable. Que Dios te revele. Que Dios. Que Dios haga el milagro. Que tanto tú esperas. Libro de Juan. Capítulo 14. Versículo 12. Dice que Jesús dijo. De cierto. De cierto. Os digo. El que en mí cree. Las obras. Que yo hago. Él las hará. También. Y aún mayores. Hará. Porque yo soy. Y porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres. Al Padre. En mi nombre. Lo haré. Para que el Padre. Sea glorificado. En el Hijo. Y si algo pidieres. En mi nombre. Yo lo haré. La clave. De tu petición. Para ser contestada. Tiene que glorificar. Al Padre. Tú quieres una petición contestada. Glorifica al Padre. Que la respuesta. Que estás buscando. Glorifique al Padre. Que no sea un capricho. Sino que glorifique. En este tiempo. Amén. Para que la gente sepa. Que hay un Dios. Que sana. Que salve. Que liberta. Que hay un Dios. Poderoso. Que hay un Dios. Que hace milagros. Que hay un Dios. Que contesta. Pero tu petición. Tiene que glorificar. Al Padre. Esa es la clave. De la respuesta. Lamentablemente. Hoy día. Queremos contestado. Caprichos. Y no peticiones. Hoy día. Yo le presento. Una petición. Yo quiero que Dios. Me bendiga. Que Dios. Saque a un compañero. De trabajo. Porque el compañero. De trabajo. Me está haciendo. La vida imposible. Y le oras a Dios. Señor. Sácalo. Y presenta. Señor. Mira. Me están haciendo. La vida imposible. Mucho. De esas. Peticiones. O ese ejemplo. A lo mejor. Es un capricho. Es un capricho. Son nosotros. Tenemos que saber. Orar. Tenemos que saber. Presentarnos. Delante de Dios. Y saber pedir. ¿De qué sirve. Que Dios. Me dé una casa nueva. Un trabajo nuevo. Un carro nuevo. Si no vamos a glorificarle. Por eso. En muchas de nuestras oraciones. No se contestan. Porque no glorificamos. A Dios. Son caprichos. Que queremos que Dios conteste. Si clamas. Y pides con fe. Y glorificas al Padre. Será hecho. Pero lamentablemente. Como dije anteriormente. Muchas peticiones. No se contestan. Porque su respuesta. No es glorificar al Padre. Examina tu petición. Examina lo que pides. Examina tu oración. El autor de las crónicas. Dirigidos por el Espíritu Santo. Le da un lugar. Muy interesante. Ante a Javes. ¿Por qué? Porque Javes dice. Si tú me bendices. Si tú ensanchas. Mi territorio. Si tú. Dios del cielo. Me expande. Las estacas del templo. De nada vale. Amén. Santo de Dios. Que yo le diga. Señor. Entrégame este templo. De nada vale. Amén. Que Dios me entregue el templo. Si al final. Yo me daño. De nada sirve. Si Dios me da un carro. Una casa. Me da un matrimonio. Amén. Si al final. De mi camino. Me voy a dañar. Hay que decirle a Dios. Señor. Si tú me vas a bendecir. Tienes que cuidar mi alma. Tienes que cuidar mi corazón. Yo no me quiero dañar. Lamentablemente. Hay gente. Que se está dañando. En este tiempo. Y Dios me ministraba. En mi corazón. Y me decía. Dile a la iglesia. Que se cuide. Y no se dañe. Cuídese. Cuídate iglesia. Los tiempos. Están acabando. El deseado. De las naciones. Va a regresar. Quien era. Javes. En la historia. De Judá. Un simple. Muchacho. De una tribu. Madianita. De los ceneos. El cual. No era. Hebreo. Pero como vio. Que el Dios. De Israel. Contestaba. Como vio. Que el Dios. De Israel. Estaba con Israel. Israel era bendecido. Él le dice. Al Dios. De Israel. Señor. Yo quiero. Que tú. En Sánchez. Mi territorio. Yo quiero. Expandirme. Yo quiero. Adquirir. Yo quiero. Multiplicarme. Yo quiero. Añadir. Pero al final. De esa oración. Él dijo. Señor. Cuídame. Escucha bien. La oración. De Javes. Incluye. Cinco. Puntos. Bien. Importante. Que nosotros. En nuestras oraciones. Tenemos que decir. Si me dieras bendición. Si ensanchar en mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo. Si me libras del mar. Y si impidieras que algo. Me dañe. O sea. Cuídame. Tu oración. Tiene que. Estar acompañada. De esos cinco puntos. Pide con humildad. Pide creyendo. Pide. Reconociendo. Y glorificando al Padre. Sabes. Le voy a dar un ejemplo bíblico. De una persona. Que recibió una bendición. Y el nombre. De esa persona. Era Sansón. Dios escogió a Sansón. Para librar. Al pueblo. De Israel. De los filisteos. Y sabes. Que sucedió. Ese hombre. Fue bendecido. Ese hombre. Dios le dio la bendición. De ser fuerte. De defender al pueblo. Pero en el transcurso. De la historia. Vemos a Sansón. Cometiendo un acto. Muy. Muy delicado. Hacer yugo. Desigual. Decidió unirse. Con alguien. Que no se tenía que unir. Y ese. Ese joven. Después de ver. La gloria de Dios. En su vida. Después de defender. A Dios. Al pueblo de Israel. A través de la fuerza. De Dios. En ese joven. Ese joven. Terminó. Vendiendo. La verdad. Se dañó. Que al final. Se restituyó. Sí. Porque Dios. Es un Dios. De oportunidad. Y Sansón. Tuvo la oportunidad. De restituir. Lo que había dañado. Pero no quita. De que en el transcurso. De su vida. Se dañó. Yo quiero decirle. A la iglesia. Cuídate. Cuídate. De lo que te ofrecen. Cuídate. Con quien tú hablas. Cuídate. Con quien tú. Compartes. No. Te dañes. Dios. Está buscando. Un pueblo. Puro. Dios. Viene a buscar. Un remanente. Que es fiel. A él. Que tenga. Amén. Vamos. Dice la Biblia. Que vamos a tener. Las vestiduras. Blanca. Tenemos que tener. Nuestros oídos. Afinados. Para escuchar. La trompeta. Hay una historia. Muy bonita. Relatada. En el libro de Mateos. Capítulo 25. Donde habían. Diez vírgenes. Cinco prudentes. Y cinco insensatas. Ambas tenían aceite. Las insensatas. Tenían medio. Vaso. Y aceite. Pero a la media noche. Llegó el esposo. Y solamente. Las prudentes. Pudieron abrir la puerta. Y entrar con el esposo. Iglesia. Estamos viviendo. En tiempos difíciles. Amén. Y tienes que cuidarte. De lo que escuchas. De lo que ves. Y de lo que hablas. Porque Dios. Está buscando. Un pueblo. Que sea fiel. A él. Escuche bien. Lo que dice. Las sagradas escrituras. Amén. En primera de reyes. Yo quiero que usted. Me busque. Primera de reyes. Vamos a primera de reyes. Para que tú entiendas. Primera de reyes. Capítulo 9. Ya estamos terminando. Santo Dios. Primera de reyes. Primera de reyes. Capítulo 9. Versículo del 1 al 5. Les quiero dar una historia. Muy bonita. En esta tarde. Mira lo que dice. Las sagradas escrituras. Cuando Salomón. Hubo acabado la obra. De la casa de Jehová. Y la casa real. Y todo lo que Salomón. Quiso hacer. Jehová. Apareció. A Salomón. La segunda vez. Como le había aparecido. En Gabaón. Y le dijo Jehová. Yo he oído. Tu oración. Y tu ruego. Que has hecho. En mi presencia. Yo he santificado. Esta casa. Que tú has edificado. Para poner mi nombre. En ella. Para siempre. Y ella. Estarán. Mis ojos. Y mi corazón. Todos los días. Escuche bien. Escuche bien. Esta palabra. Si tú anduvieras. Delante de mí. Como anduvo David. Tu padre. En integridad. De corazón. En equidad. Haciendo todas las cosas. Que yo te he mandado. Y guarda. Mis estatutos. Y mis decretos. Yo afirmaré. El trono. De tu reino. Sobre Israel. Para siempre. Como hablé. A David. Tu padre. Diciendo. No faltará. Barón. De tu descendencia. En el trono. De Israel. Salomón. Iba a agarrar. El trono. De Israel. Dice que él pidió sabiduría. Y edificó casa. Edificó templo. Y Jehová. Lo bendijo. Y escuchó. La oración. De Salomón. Pero usted sabe. Cómo terminó. La vida de Salomón. Usted sabe. Qué fue. Lo que sucedió. Con Salomón. Después de haber recibido. La bendición de Jehová. De un reinado de paz. Un reinado de multiplicación. Un reinado de bendición. Dice que fue uno de los hombres. Más ricos. Que pudo haber tenido. En esa época. Salomón. Fue el hombre más sabio. Sobre la faz de la tierra. Salomón. Tuvo un reinado. De gloria. Dice que la gente. Lo admiraba. Tenía riqueza. Tenía posesiones. Era un hombre. Que era deseado. De mirar. Era un hombre. Que tenía. Adquiría conocimiento. Tenía conocimiento. La gente. De otras regiones. Les visitaba. ¿Por qué? Porque Dios. Estaba. Con Salomón. Dios. Estaba. Con Salomón. Pero. ¿Qué le sucedió. A Salomón. En el camino. Empezó. A juntarse. Con gente. Que no. Se tenían. Que juntar. Hizo un yudo. Desigual. Las tinieblas. No van. Con la luz. Lo carnal. Dice el apóstol Pablo. Lucha. Con lo espiritual. La Biblia. Dice. Que no hagamos. Amistad. Con el mundo. Porque es enemistad. Con Dios. Leímos. Hace unas semanas. Atrás. Que Daniel. Decidió. No. Contaminarse. Con la comida. Del rey. Y no juntarse. Con lo que se estaban. Juntando. En Babilonia. Tenemos. Que aprender. Algo. De las escrituras. Pueblo. Y es de. Alejarnos. De desconectarnos. De este mundo. Que está. Corrompido. Este mundo. Donde la polilla. Y el orinco. Rompen. Este mundo. Va camino. A la perdición. La Biblia. Dice. Que en algún momento. El amor. De muchos. Se va a enfriar. Y se ha enfriado. En este tiempo. Tan. Y tan fuerte. Cuando tú. Ves. Que hay un accidente. En una autopista. En un highway. Y en vez de la gente ayudar. Sacan los celulares. A grabar lo que está sucediendo. Hay gente que muere. Como vimos hace un año y medio. Cuando estaba muriendo. Y se estaba quedando sin aire. Este hombre llamado George Floyd. La gente pudo haber hecho algo. No. Pero lamentablemente. Todo el mundo agarró el celular. Y estuvo grabando. Lo que estaba aconteciendo. A la gente le interesan. Los likes. De las redes sociales. El amor. La maldad. Amén. El amor de muchos. Se va a enfriar. La maldad. Se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque la Biblia. Dice. Y establece. Que como en los días de Noé. Será la venida. Del hijo del hombre. En el tiempo de Noé. Se daban en casamiento. Se daban en fiesta. No les interesaba nada. Corrompidos totalmente. En la idolatría. Amén. Era un pecado. Que dice. Que Dios. Se arrepintió. De haber creado al hombre. Amén. Pero allí. Encontró a Noé. Y dice. Que halló gracia. En ese hombre. Dentro de este mundo. De pecado. De este. Dentro de este mundo. De maldad. Dios está mirando. Desde los cielos. Buscando. En donde hallar gracia. Y yo quiero decirte. Iglesia. Que esta iglesia. Tenemos que alejarnos. Del pecado. Si Dios nos bendice. Alejarnos del pecado. Si Dios ensancha. Nuestro territorio. Alejarnos del pecado. Amén. El santo de Dios. Para que Dios. Halle gracia. El día. En que él regrese. Por su iglesia. Porque un día. Él va a regresar. Y los cielos serán abiertos. Y un día. Nos vamos a ir. De esta tierra. Amén. Y nos vamos a ir. Enamorar. A las mansiones celestiales. Yo no. Yo no. Yo todas las noches. Me acuesto. Diciendo. Señor. Suena esa trompeta. Yo no sé. Si tú lo deseas. Pero yo lo deseo. Señor. Ven ya. La Biblia dice. Que la tierra gime. La iglesia dice. Ven Señor Jesús. Ven. Pero hay gente. Como Salomón. Que recibieron la bendición. Han sido ensanchados. Han sido. Amén. Han expandido su territorio. Pero mira lo que dice. Segunda. Primera de Reyes. Capítulo 11. Vamos a Primera de Reyes. Capítulo 11. Versículo 11. 11. 11. Mira lo que dice. La Biblia. Y dijo Jehová. A Salomón. Por cuanto. Ha habido esto en ti. Y no. Has guardado. Mi pacto. Y mis estatutos. Que yo te mandé. Romperé de ti. El reino. Y lo entregaré. A tu siervo. Y sin embargo. No lo haré. En tus días. Por amor a David. Tu padre. Lo romperé. De la mano. De tus hijos. El hombre más sabio. El hombre que conquistó imperios. El hombre que conquistó tierras. El hombre que alcanzó riqueza. El hombre que fue el más sabio de la tierra. El hombre que. Que venía de una dinastía. Como la de David. Era hijo de David. El hombre que era conforme al corazón de Dios. Dios le dice. Si tú guardas mis pactos. Si tú guardas mis mandamientos. Yo te voy a bendecir. Y así mismo Dios te dice a ti en esta tarde. Si tú guardas el pacto. Y tú guardas esta palabra. Si tú te entregas a él. Esto es un playbook. Esto es un GPS. Con esto nosotros vamos a encontrar la salvación. Y la vida eterna. Si tú decides guardar la palabra. En tu casa. En tu corazón. Créeme. Dios estará contigo. Dios te va a multiplicar. Dios te va a bendecir. Dios va a ser como hizo con Javes. Ensanchar el territorio de Javes. Ensanchar tu casa. Vas a recibir. Vas a añadir. Vas a multiplicar. No va a escasear el aceite en tu casa. Porque has de guardar los estatutos. Pero si tú dañas los estatutos. Si tú te corrompes. Lamentablemente como pastor. Te tengo que decir. Y a todos los hermanos que nos están viendo. A través de las redes sociales. Si tú rompes los estatutos de Dios. Y tú vives. Amén. Como en este mundo terrenal. Lamentablemente la bendición de Jehová. No te va a acompañar. Vas a estar de problema en problema. No es lo mismo estar en problema con Jesús. Que estar en problema. Sin Jesús mi alma. Adora al Cristo de la gloria. Yo prefiero ahogarme. Amén. Caminar sobre las aguas. Y ahogarme. Teniendo a Jesús de mi mano. Que ahogarme en las aguas. Sin Jesús mi alma. Amador al Cristo de la gloria. Yo quiero decirte iglesia. Que en este tiempo. La Biblia dice. Que si tú pides al padre. Dios te va a contestar. Esta es la tarde. De que. Medites en esta palabra. De que glorifiques al hijo. Porque Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere ensanchar tu territorio. Vamos a estar puestos en pie. Tiempo récord. Tiempo récord. Alaba. Voy a terminar corto. Para que me vuelvan a invitar. Para la próxima semana. Termino ahora. Para que me inviten. Para la próxima semana. Yo no sé. Cuántos tienen peticiones. Yo no sé. Cuántos tienen. Alguna pregunta. Ante Dios. Pero yo quiero abrir. El altar de Dios. Para. Que tú vengas. Y derrames. Tu petición. Y que con lo que has aprendido. Hoy lo apliques. A tu vida. De decir. Señor. Tengo esta petición. Pero yo quiero glorificarte. Con esa respuesta. Yo quiero glorificarte. Yo quiero glorificarte. Y que la gente entienda. A mi alrededor. De que tú hiciste la obra. De que tú obraste. De que tú trabajaste. De que tú. Hiciste el milagro. Yo quiero orar por ti. El altar está abierto. Santo. Santo. Es Dios. La gloria. Es de Dios. Gracias. Señor. Por esta palabra. Poderosa. La que tú nos. Ha entregado. Señor. Si tú. Ensancharas. El territorio. De esta casa. Señor. Si tú. Expande. Este templo. Señor. Si tú. Nos bendice. De manera. Grande. Te pedimos Dios. Yo como líder de esta iglesia. Y los hermanos que están conmigo. Te pedimos Dios. Que nos libres del mal. Que no nos dañemos delante de ti Dios. Que mantengamos Dios una relación íntima contigo. Y que podamos discernir lo que proviene de ti. Lo que no proviene de ti. Señor. Atamos al hombre fuerte. Atamos al enemigo. Que quiere estorpecer. Que quiere poner tropiezo. En las familias de esta iglesia. Y de aquellos que nos están viendo. A través de las redes sociales. Te pido Dios de los ejércitos. Que tú bendigas a tal punto. Que el mal rojo se abra. Señor. Que tú multipliques. Con poder y gloria. A cada familia. De este lugar. Que puedan ver la bendición. La que enriquece. La que añade Dios del cielo. Fuera la depresión. Fuera la enfermedad. Yo declaro en esta tarde. Que tú eres un Dios de paz. Y fuera la confusión. Si hay alguien. Señor. Que no puede dormir de noche. Porque está pasando. Por un momento difícil en su vida. Yo te pido Dios. Que tú pongas la paz. Y que pueda descansar. Y todo acto. Dios del cielo. De insomnio. Dios del cielo. Todo ataque de ansiedad. Se desaparece. Todo ataque de ansiedad. Desaparece. 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 En esta hora. En Dios no hay ansiedad. En Dios no hay ansiedad. En Dios no hay ansiedad. Amén. Amán. Y Dios es un Dios amén que habla claro que especifica no es un Dios de confusión amén el enemigo quiere confundir el enemigo quiere amén poner amén ansiedad en el corazón el enemigo no quiere que tú tengas paz pero hoy Jehová te dice yo doy mi paz mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo La da yo la voy a dar amén santo Dios el mundo la puede dar errónea no yo la voy a dar susceptible yo la voy a dar para que tú le entiendas para que tú lo sientas en esta tarde amén mi alma adora al Cristo de la gloria Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas en esta hora ningún hombre fuerte nada de las tinieblas podrá hacer daño a esta casa la bendición de Jehová es la que multiplica en esta hora Así mismo puestos en pie vamos a orar En el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret te doy la gloria a Dios Padre bendice en esta hora Dios mira este joven Dios del cielo Señor mira tus propósitos sobre él mira tus propósitos sobre su vida Señor Dios yo sé Dios del cielo que hay un llamado poderoso de parte de Dios La ansiedad el no dormir de noche todo lo que molesta todo lo que quiere ocupar esta mente yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús y declaramos un ministro como llama de fuego Declaro un profeta para las naciones en esta hora que va a anunciar el evangelio y lo que el enemigo quiere destruir hoy el arquitecto lo reconstruye el arquitecto levanta el arquitecto Yo siento la gloria de Dios sobre ti joven hay algo poderoso que Dios quiere hacer hay algo Dios que va a levantar en ti amén santo Dios Y hay cosas que tú no vas a entender en este día hay cosas que tú no estás entendiendo pero yo soy el Dios de Israel el diabrán de Isaac y de Jacob Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima Has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo Si usted desea enviar petición de oración hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet unllamadounavision.org Bendiciones